Si estás buscando un piso en una zona nueva pero consolidada, de tres dormitorios, con garaje y trastero, y para entrar a vivir ya, entonces tienes que ver este en la zona de Portillejo junto a Avenida de Burgos. Dame un minuto. Por cierto, antes de comenzar la visita quiero pedirte que si te gusta este piso, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a verlo. Hablaba de la zona de Portillejo con Avenida de Burgos. Por darte referencia, la rotonda donde está la Nissan, la Ford, un poco más abajo en Mercadona. Esta, la calle Portillejo, la nuestra, esta, calle Carretil, al fondo a la derecha, en el número 10, el piso que quiero que veas. Como te decía, calle Carretil número 10, el edificio construido en el año 2007. Cinco alturas, cuatro viviendas por planta, 20 vecinos en total. Este, el portal, con ascensor al piso llano. Por cierto, baja directamente al baraje en nuestro piso que quiero que veas, un primero. Vamos a verlo. Ahora quiero que veas la distribución. Con esta jola a la entrada y es este pequeño pasillo en el que hace el distribuidor para el primero de los dormitorios, juvenil y con armario impotrado. Prevestido. Por aquí, el segundo de los dormitorios, también con armario impotrado. Este, el primero de los baños completo y con plato de ducha. Y por aquí, cocina con balcón, ya a orientación oeste, sol de tarde, muchísima luz, sol directo. Este, el salón, como puedes ver, diferentes ambientes, comedón, zona de descanso, incluso un pequeño rincón para hacer deporte. Y ya por último, el tercero de los dormitorios y el principal, en suite, con el baño completo, compañera. La zona de descanso, con un balcón, orientación este, sol de mañana. Y armario impotrado y revestido. En cuanto a materiales, las puertas en madera de roble, el suelo de parqué y bien cuidado, como puedes ver. Las ventanas de aluminio con cristal de climaliz, que aislan perfectamente del exterior. Además, la de salón y cocina, postkilobatientes. Por cierto, la casa cuenta con calefacción individual de gas. En resumen, un piso proporcionado para cómo va la vida. Huecos amplios, armarios impotrados en todas las habitaciones. Cocina lo suficientemente grande para servir a cuatro o cinco personas. Salón con diferentes ambientes. Y en una zona con todos los servicios y para entrar a vivir ya. Ven a conocerlo.